El carril de la ciclovía, ubicado en la 25 Oriente Poniente, se ha convertido en el estacionamiento de los automovilistas. A pesar de que las banderolas indican que ese es el paso de los ciclistas, los conductores invaden el espacio y se estacionan en el carril destinado para las bicicletas. Esa situación obliga a los ciclistas a tener que invadir el arroyo vehicular, lo que pone en riesgo su vida, ya que usted sabe, la 25 es una vialidad muy transitada. Los usuarios de bicis piden la intervención de tránsito para que haga respetar esta señalización que indica que ese espacio es sólo para bicicletas. Mi pregunta es, ¿y entonces en dónde se estacionan los vehículos? Esa finalmente es mi pregunta. Puedo entender que ese sea el carril de las bicicletas, pero ¿a dónde se mandan a los vehículos? Bueno, pues sí, del lado izquierdo. La regla indica que el vehículo se puede estacionar, se debe estacionar del lado izquierdo. Eso es lo que marcan las reglas de tránsito. Pero históricamente, yo creo que es un tema de costumbre. En la 25, desde que yo era niño, también los vehículos se pueden estacionar en la derecha. Hoy, bueno, se le confina, se le destina un carril a las bicicletas. Entonces, el otro extremo, el de la izquierda, tendría que ser para el estacionamiento únicamente.